Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía pizzer Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento creo que tenía un medicamento De esos que te enojean duro contra el pavimento Yo solo sé irte a la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo solo sé irte a la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento creo que tenía un medicamento De esos que te enojean duro contra el pavimento Yo solo sé irte a la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo solo sé irte a la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento creo que tenía un medicamento De esos que te enojean duro contra el pavimento Yo solo sé irte a la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento creo que tenía un medicamento De esos que te enojean duro contra el pavimento Yo solo sé irte a la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo solo sé irte a la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento creo que tenía un medicamento De esos que te enojean duro contra el pavimento Yo solo sé irte a la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento creo que tenía un medicamento De esos que te enojean duro contra el pavimento No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento creo que tenía un medicamento De esos que te enojean duro contra el pavimento No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía pincelor Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento creo que tenía un medicamento De esos que te enojean duro contra el pavimento No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama No son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Ya no recuerdo lo que sucedió